Quiero que me escuche bien. Aquel hombre que le confesó que la amaba, ese hombre que la besó en la estación de autobuses, ese ya no existe. Ese hombre está muerto. Murió el mismo día que murió Cristina. Lo entiendo, lo entiendo, Arreaga. Cuando usted decida volver, así será. Es un trato. ¿Un trato? ¿Está bien? No, 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 espérese. Espérese. ¿Qué no se supone que yo la invité? Gracias. Gracias, Avia. Gracias, pero... Le quiero entregar algo. ¿No? Ay. ¿Esto? Casi me la llevo. Esto lo escribí para usted. ¿Para mí? Sí. ¿Y lo traía cargando? Sí, todo el tiempo. A ver, ¿a poco se imaginó que nos íbamos a encontrar? No, no, pero... Intuición femenina... Pero, desde que lo escribí, lo llevo conmigo. Pensé que en algún momento se lo iba a hacer llegar, pero ya ve, no fue necesario y se lo estoy dando personalmente. ¿De veras es para mí? Sí, sí. Pero no, 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 no voy a abrir ahora. ¿Cómo que no? No, no, mejor guárdalo. Arriaga, cuando lo lea, recuerde que lo escribí como todo en mi corazón. Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Sé que Arriaga no volverá. Respeto su decisión. Pero eso no quita que no lo extrañe. Que te acaricie la vida. Que el destino abra sus brazos. Que el consuelo se decida. Que Dios guíe los pasos. Que aparezca la esperanza. Que te inunde la certeza. De que siempre estarás conmigo. Sin previo aviso. Sin un permiso. Como si nada. Ahora tú. Dicen que se sabe si un amor es verdadero. Que cuando duele tanto como vienes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero. Pero que ya sabe la gente lo que siento cuando calla. Tomasina. Tomasina. Tomasina, aquí estoy. ¿Para qué me pediste que viniera, Tomasina? Que te acaricie la vida. Que el destino abra tus brazos. Que el consuelo se decida. Tomasina. Que Dios cuide tus pasos. Que la esperanza aparezca. Que te inunde la certeza de que siempre. Siempre contarás conmigo. Arriaga. Arriaga. Señora Victoria. Yo quiero saber si usted me va a ayudar. Pues me va a echar la mano. Le va a echar ganas a que yo no mezcle. Usted me entiende, ¿verdad? Que volvamos a ser como que yo el guarura y usted nada más mi patrona. Le dije que contara conmigo. Y así va a ser. Por supuesto. Claro que podemos volver a ser. jefa, empleado. Ya está. Eso me cuadra, pero... A pesar... de todo. Ahí es donde yo no sé qué hacer, fíjese. Haga lo que le dicte su conciencia. Si está conmigo... le va a hacer sentirse culpable, pues entonces... Vamos a hacer una cosa. Yo regreso mañana. Y así nomás me dice cuando empezamos. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Eso le va a dar mucho gusto a mi hija Liliana. De veras. Se va a poner... a chispigajos. ¿Ahora? ¿Qué pasa? Pues es que... ¿sabe a quién no le va a gustar nada esto? A su marido. Ese es su problema. El matrimonio con Nelson durará solamente hasta que se case nuestra hija. Pero miren nada más qué sorpresa. ¿Ustedes de verdad no tienen escrúpulos? A unos días de muerta su esposa. Y aquí está con su amante. ¡Esta es la última vez! ¡La última vez! ¡Usted insulta a los árboles! ¿Me entienden? ¡Entiendan de una vez lo que les estoy diciendo! ¡Entiéndome! Esto le va a gustar muy caro a alguien. Cuando quieran le paso el cuento. ¡Basta de amenazas Nelson! ¡Tú te lo buscaste! No, es una amenaza. ¡Ya! Ustedes no se van a burlar de mí. ¡Se los juro! ¡Se los juro que se van a arrepentir! ¡Nelson ya por favor vete! ¡Vete! ¡No el mío no va a poder alargar! ¡Ya es mejor! ¡Ábrese! ¡Ya escuchó a la señora! ¡Váyase! ¡El que se va a alargar ahora mismo y para siempre! ¡Es usted! ¡Arriba ya se queda! ¿Te guste o no? ¡Él volverá a ser mi guardaespaldas! ¡Ahora te exijo que salgas de aquí por favor! ¡Ya vete! ¡Eres el colmo del civismo! Pedirme que me vaya para quedarte con tu amante. ¡Ya apárale con los insultos! O se sale o lo saco ahorita a mis días. Un tronto van a saber que tener sombrillas es capaz. ¿Está bien? Sí. ¿Señora? Sí, sí. Estoy bien. No puedo creer a lo que hemos llegado. Vivir con Nelson se ha convertido en un infierno. Después de lo que acaba de pasar, la verdad, yo creo que... no está bien que yo regrese a trabajar con usted. Es que... ya vio como me le fui encima y... y pase lo que pase, como sea. Él sigue siendo su esposo. Hizo bien en darle una buena sacudida. Nelson se la ganó a pulso. Con sus acciones, Nelson Briz. Perdió sus derechos en esta casa. Ahora su opinión sale sobrando. Aquí, las órdenes las doy yo. Así que usted se queda. Bienvenido, Riaga. Que le esperen. No. 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 No.